Oh, mi querida, prenda amada, tu herida, prenda amada, muriendo ahora estoy contigo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Suscríbete al canal! 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 El que está aquí para venir... El que está aquí. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Venga muchachos! ¡Aplausos al hombre! Para él y para este... ¡21.15! El correalizado Jorge David Silerio Reyes le vamos a dar un poquito de aire, subimos música. ¡Buenos días! Es que también uno de los participantes es importante... ...que solemos venir... ¡Ay! El que se le ganó... ...y que tú tienes una parte... ...que no hay recuerdos personales, recuerdos familiares... ...que no hay participantes... ...siempre tiene una parte emotiva. ¡Motiva! ¡Gracias por reciclar! ¡Gracias por trabajar! Igual. ¡Gracias por tener una isla con un desarrollo sostenible! ¡Gracias por tener un equipazo! ¡Gracias por contar con nosotros! ¡Gracias! la vice de los Andes, María del Carmen Mendoza, izquierdo. Jorge, con cuatro yuntas, pues el que más tiene en esta mañana, preparándose para poder disfrutar del nuestro, gracias Fundación Tenerife Rural, Camino de Tenerife, Gobierno de Camarias, gracias a los consejeros, y a GDR también, este torneo de Cancelo. Ahora bajamos un poquito de la música, para que él se concentre, como bien decía un aficionado, de mantener el tiempo de concentración, porque es importante recordar que la fuerza es donde va el peso, el tiro es muy importante para la distribución, el mando y sobre todo prepararlo, todo lo que va a parar, ese es el tiempito para que ellos trabajen en la soledad y en el silencio, y en la soledad y en el silencio, vamos subiendo la música en el silencio, ahí va la rueda, ahí busca de congurio, ahí sale el silencio, estamos frente al ruido, la orientación, la orientación por castigo, muy bien, pero en el silencio, pero en el silencio, en el silencio, pero en el silencio, por tanto, el mejor tiempo, la orientación por castigo, la orientación, la orientación por castigo, la orientación por castigo, el silencio, un poquito, no, pues nada muchas gracias por venir desde los profesores, un vino espectacular a ver si voy un día a chato un cacharrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros en ese apoyo, en ese cariño gracias a mi bien que es nuestra historia, hay que recordar para ver de dónde es el hijo agarra un pito por momento y yo se llamo aquí muy bien, los he entendido la gente que está ahí voy a hablar con los amigos, Pepe muchas gracias porque siempre está muchas gracias, disfrutarlo gracias a todos y a todas por estar en esta mañana de 1 de octubre familia gracias con el hierro de 1 de octubre Fuerza pausa para hoy. 56.36 En Nueva Gutiérrez, en la segunda, pero no está. Así que llevamos a la jornada de Silenio Gargante para poder disfrutar de lo nuevo en nuestra tierra. Que tenemos tumores, que tenemos alguien de la carrapiñada en la mañana de hoy. ¡Aplausos para Jorge! ¡Aplausos para Jorge! El N.R. Ayuntamiento de la Nura y el resto de ayuntamientos que han hecho posible las diferentes pruebas de agastro. ¡Gracias! 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 Buscando el equilibrio de la salida, cosa que no se va en el peso, la cadena es el tiro de distribución del peso y con el lugar organizado a los dos partes. Ni muy tenso, ni muy suelto. Se va peor. Se queda corto. ¡Vamos! 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 ¡Hay nada! ¡Hay nada! ¡Vamos! 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 Tiro tradicional, leche y bocio, 7 de la mañana, desde el mirador de la laguna, Garimba. Viene Goyo, nombre que quería terminar rápido para ver la lucha guamaza, te gasten el día de hoy disfrutando también de nuestros deportes autóctonos, juegos tradicionales. Ahí está Goyo, frenó un poquito, lo voy a avanzar a Tiro para poder disfrutar de nuevo. Goyo, 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 Goyo. Goyo, Goyo, Goyo. Goyo, 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 g demonstrations, Montreal, Goyo, 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 G你好. con su tiempo para ver el mejor tiempo gracias cariño 21 y un poquito es un tiempo de fortaleza y la verdad a los largos de y las reglas la capa es como está viendo este espectáculo único en el mundo que siempre está con nosotros que nos ha enseñado tanto y esta regla es que está allá la verdad que sí por lo cual sabemos que tenemos relevo en el nacional para seguir para que haya arrastre con la con la con la que siempre es muy escogedor y también con la asociación de vecinos yo con la familia tengo mucho compromiso gracias señor gracias Joaquín por tanto se trabaja en el sonido de Empresas Canarias que está con nosotros Jorge Nariz Silenio Hernández va a un público de música lo dejamos que trabaje con Pedro que está haciendo un trabajo increíble que hoy a correr a volar grabamos bien y la estesanía disfrutamos de los monstruos ahí se con la música con la música con el sonido pegado por la espectáculo a toque puro esas palabras están en la banda Fundación Tenerife Rural Camino del Tenerife Gobierno de Canarias gracias por tanto Ayuntamiento de la Número por estar con nosotros buscamos el tiempo 32 81 32 81 Terminamos Bajas de Tribunera con la de Calina con ilusión disfrutando enorme todos de tercera a la ayuda de la Isabel Pérez Larreto aplauso enorme para el círculo gracias léxico canario así hablamos nosotros se remade Alejandro Fernández Cancías y Tocoruel González Rodríguez recordar que el tiempo que manda el de Jorge Daniel Silenio Hernández 21 15 se anita la apuesta sin dinero a ver quién manda vamos ya en la segunda parte estamos aquí en el jugador de este macro espectáculo de la laguna hacia el mundo vamos música que a lo mejor también le gusta buscar ese grado de concentración con el radio hablamos que todos los que es el champion libre de la nace ahí sale un momento van a tocarlo con fuerza no se pico un momento un momento de la票 un momento y un grupo en estos documentos que apoyan este gran evento desde los taparones, Alejandro Fernández García un aplauso a Roberto, seguro que más tiempo de la metierra pero hecho muy bien, con Germán de Quino, concentrado, con carros, con carros y con su recordar que el mejor tiempo de toda la temporada lo tiene la ayuda de Cristóbal González Rodríguez, teguí, teguí y teguí, teguí, teguí y teguí y teguí esa tierra, la tierra para que no le hagan mal de ojo a los toros nuestras tradiciones, nuestras curateras, nuestros rezos. Canarias al mundo. Somos diferentes, somos únicos y lo que tenemos que hacer a través de nuestra identidad canaria que son nuestros productos, nuestro trabajo, es con estas áreas. Esa complicidad, esas fuerzas, hay que estar como un toro para ver estos ritmos. Ahí está el camoteo, ahí busca el abuso del libro, rebustido, rebustido, como ya es, lo que significa un profesor. Ha sido espectacular, del infierno, la Fútbol, de 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 la Fútbol. En las fiestas en Godora-San Pedro, equipazos, como se organizan, son una escudería, son un equipo, como si fuera el premio de la Fútbol, un equipo de traje, todo esto. Recordar que él se acasa una alegría. Turrón es Maribel López, que está en TV y también está en Román. También tenemos al Sevilla vendiendo al Vendras. Amigos carreteros de San Perito, que tienen un montón de productos de kilómetro cero, disfrutando de lo muestro de manera altitudista, para sacar adelante, para ser partícipes, con las carretas en San Perito, en esa rompería que exportamos en el mundo, como bien decía Mabel, alrededor de algunos patrimonios de la humanidad, y como bien decía Estefanía, trabajando por el sector primario. Porque también visualizamos un montón de tradiciones, como son los barcos infantiles que lleva Messi, y contando el título, el trabajo en el juego de disparos, de la mano de mi maestro de Marino. ¡Lleva! 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 ¡Lo vaccinote! Ahí va llamando un cateón, no se empurren los caras, él va llamando con su monstruo, ventito, secreción de las abandancidades. 30, 60 en todas las redes sociales para que ustedes puedan disfrutar con lo nuestro, estamos en Facebook estamos en Instagram, también estamos en TikTok y en las diferentes redes de esta tierra todos en la segunda esperamos que esperarnos con nosotros ahí está ahí está Enandro disfrutando con lo nuestro esta mañana de mi familia eso es lo que queremos vender también todos los que hacemos el arrastre esa condolencia a esta mujer excelente aquí nos viene en estos momentos complicados somos tu familia también un beso enorme un fuerte aplauso para ella ese gritario por parte de la Junta Directiva de la Federación de Arrastre de Granario en esa condolencia y en este momento de dolor la vida sigue José Manuel Marrero Bañada hablamos ya de todos de segunda de la segunda Junta José Manuel Marrero Bañada mujer empoderada Mercedes Pérez Marrero que siempre está con nosotros que ahora mismo juega un papel importante como educadora como monitora de lucha junta de la Catedralía de la Catedralía y el защ72 de la Catedralía de la Catedralía y el libro de la Catedralía y el estado de la Catedralía que soñan y que esta guapa que está conmigo, un equipo de mujeres magníficas, que a lo largo del año son con un ordenador ambulante, dos alemanes, que hace imposible que esto sea casi la reflexión. José Manuel, José Manuel, me ha dado, 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 resuelta, experiencia, profesionalidad, conde de la vena, la vena, conde de San Roque, aplauso de Manuel Cabel, 22, 27, estoy enganchado, estoy enganchado, gracias, gracias por el estar, somos familia, Roberto Carlos Torres Suárez, esto tiene una foto, porque son rivales, pero se ayudan también, esto tiene un tema de camaradería, tiene un tema de crear un día de familia en el día de hoy, con esos detalles de sensibilidad y de enorme corazón que tiene nuestro presidente. En esta mañana, especial, cuando se va la temporada, que a un invierno es la 24, lo repito, en el barrio de San Juan, que es el segundo domingo de enero, y recordar también a Adán, a él, a Teotomé, el trabajo de nuestra gente de la federación, que a veces nos consideran policías malos, pero gracias a ellos, que sacan todo el trabajo ánimo administrativo, en ese trabajo de día a día, y han dado un crecimiento nuevo a la federación, un fuerte aplauso para nuestros generos de Teotel. Como siempre, ahí están, ahí se levantan con el pelo como una bala. La verdad, que no se sienta, que valiente, que parecía, y estaba hermoso, como ya lo pongo en el cuerpo, en la misión. La segunda, del año 28, disfrutando muy de nuestro sector primario con sector turismo. Esta es la escuela del sur, Blanca de la Lentín de San Miguel, que está a la tierra en el día de hoy, el sur del turismo que también hace una enorme labor, no solamente en la parte alta de San Diego, de Granadilla, apostando también por nuestra agricultura, por ese mercado agrícola de Granadilla. Última junta de la mañana, tenemos el tiempo de Jorge Marí, Siderio, Hernández, 21.15, ponemos cronómetros a cero para seguir esta rueda, 21.15, cronómetros a cero, última junta, Granadilla contra Granadilla, el mejor tiempo de todas las categorías. Mira que es difícil, ahí está Roberto, ahí está Rubio, al lado, el campeón. ¿Cómo vivían hoy? Radio Rondos, Soltaño, para cerrar un espectáculo genial, 21.00, vamos a ver, música, 21.15, campeón, Jorge Marí, Siderio, el grande, fuerte aplauso para él, Jorge Marí Siderio, el campeón, de la tubería, los lados del pibos, vamos a entrar con todas las autoridades, viceconseguero, con el colegio también, entramos para adentro, para él también, se quitó ¿Dónde está Rubio en la Ola, muchachos? Además, es un tiempo maravilloso, así que contento y bueno, muy mal a la gente, así que viniendo, participando y apoyando a todos. Todo el trabajo que hace, mira lo que me dice el jefe. A Tío Juan, un aplauso al orden para él, ya centro, para que me den ese enorme aplauso, buscamos el premio, gracias, gracias a todos, en ese enorme premio, en esta vida, con nuestros dueñeros, ahí está Santiago Ocaso, disfrutando de él nuestro, ahí buscamos esa foto, gracias a la institución, el cabrón de Tenerife, gobierno de Granada, gracias a la invitación de la la Ola, Valera Arrelo, en nombre de todos los mil planetas que nos han apoyado, por estar ahí, grabando, Marilu, como siempre, felicidades, cariño, por ese enorme, estamos apostando por lo nuestro, por nuestras tradiciones, ahí está Santiago Ocaso, haciendo entrega del trofeo, el día de hoy, vamos a preparar, también, digamos, las mandas para cerrar, en este bonito, el espectáculo, que está bañada, música de la tierra, en la misma vista, en el baño, el espectáculo, que está bañada, mejor, tiempo, vaca es mi tercera, ahí está en el premio, ahí está en la foto, gracias a todos, los saludo cuando hace tu rol, de ir también a la martina, de disfrutar de nuestras tradiciones, hay estas dos normas, ahí está Pedro, presidente, también, también, con ese trabajo de familia, ya vamos buscando, para entregar, en la monta, buscando ya, ese premio, explica a ver para que nos llegue una venta, con todas las montas aquí, para el premio, para buscar, ahí está Santiago Ocaso Ocaso Peña, buscando, en este trabajo de las instituciones, gobierno de Canarias, cabildo de Tenerife, en esta galería, en esa chapela, en esa hermandad, con educación foral de mis calles, en este apoyo, ya vamos buscando, las montas, en este, en esta Champions League, ahí está Santiago Ocaso Peña, junto con Pedro, para entregar, para poder ir cerrando, gracias a todos, Santiago, yo te voy a dejar el, Santiago Ocaso Peña, en este momento, Santiago, yo te voy a dejar el, en este momento, muchísimas gracias, para este nuevo espectáculo. Bueno, buenos días a todos y a todas, finalizamos una temporada de arrastre, que yo creo que ha sido verdaderamente emocionante, hoy hemos hecho esta prueba de campeones, sin lugar a dudas, ha llevado, creo que una de las personas que más se lo merecían, hoy ha hecho presencia aquí, con seis, con seis y un, nada más y nada menos, y ha demostrado el amor que le tiene a estos animales de la tierra, y el amor que le tiene a nuestras pruebas de arrastre. Yo pido un gran aplauso para Jorge David, que creo que es el gran representante este año de la Federación de Arrastre. Bueno, para terminar, gracias, gobierno de Canarias, gracias, Cabildo, gracias por tanto a todos, por ese enorme apoyo, por el cariño, y para aquí ya van a cerrar mis consejeros, gracias. Gracias, gracias a todos los que hacen posible que hoy estemos aquí, al esfuerzo, a los campeones, a todos los que han participado en esta mañana, porque realmente es una muestra más de nuestra tradición, de ponerlo en valor, y realmente hemos dado un verdadero espectáculo, y el arrope y la presencia de la gente que ha estado hoy aquí, yo creo que se ha llevado una magnífica impresión del esfuerzo y del trabajo que se hace hoy en día. Dice consejero, para estrenarte con nosotros, ¿qué ha estado? Me ha encantado, de uno a Valentín, a ver que es un espectáculo, felicitar al ganador, que está argumentando que tiene seis campeones, así que muchas felicidades y estaré por aquí la próxima vez. Bueno, nada, para cerrar con el dueño de la casa, con el dueño de la ciudad, ya nos vamos, gracias, Pedro Molina, Ramos, bueno, para frasear, porque cuando Hugo está ahí, representa, está ahí, las lagunas de todas, de todos los laguneros, pero bueno, yo te digo, a la hora de trabajar, por ser acogedor, por ser cariñoso, que no es la final, sino en todo esto. La laguna es de todos los laguneros y laguneras, y también de todos los laguneros que nos visitan. Bueno, muestra de... Pesejero, un fuerte abrazo para el año que venga, más y mejor. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!